Este programa llega a ustedes gracias al oficio de... ...experiencia a otro nivel. Somos Legat Noire Productions, una productora innovadora. Realizamos todo lo que te imagines en fotografía y video. Contamos con personal profesional altamente calificado, equipos con tecnología de vanguardia. Nos acomodamos a tu presupuesto. Contáctate con nosotros a nuestras redes sociales Facebook e Instagram. ¿Qué esperas para tener tu mejor experiencia audiovisual con Legat Noire Productions? ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán, estamos listos! ¿Están listos? ¿Están preparados? Tenemos algo diferente para ti. Con tu programa de emprendimiento, Yendo Emprendiendo. Con la conducción de Maferkova y la reportera en campo, Abigail Cando. Con quienes conoceremos más de cerca a los grandiosos emprendedores y sus diferentes productos. Aquí, por Radio La Urraca, ¡empezamos! Muy buenos días queridos oyentes que en esta mañana maravillosa nos están sintonizando. Les enviamos las mejores vibras que les vaya increíble en todas las actividades que se encuentren desempeñando en este gran día. Bienvenidos a su programa favorito de crecimiento personal, Yendo Emprendiendo. No es el camino, y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Sólo hay que cerrar los ojos y écharse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe una razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil. No pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, te llora si hace falta, limpia las heridas, me cura el amor. No existe una razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad, no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil. Y aprendes a volar, no es tan difícil. Y no apuras el camino, al fin todo llegará. Abre tus alas, aquí está tu libertad, no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. Escucha el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil. Y aprendes a volar. Como dice la frase motivadora del fundador del grupo Virgin, Richard Branson, no se aprende a caminar siguiendo las reglas, se aprende caminando y cayendo. Cada uno de nosotros al momento de tener una idea clara con respecto a nuestro emprendimiento y sobre todo ya siguiendo cada una de las ideas que nos hemos propuesto, habrán errores o tal vez habrán algunos tropiezos de los cuales no debemos decaer. Siempre debemos aprender de ellos y seguir adelante con más ahínco. Con esta dosis de motivación damos paso a nuestra corresponsal de campo, Abigail Cando, que nos trae la entrevista a un gran emprendedor, Felipe Moncayo, que nos comentará sobre su emprendimiento huésped minis. Buenos días, Abigail, te escuchamos. Buenos días, María Fernanda. Buenos días, oyentes de Radio La Horraca. Mi nombre es Abigail y es un gusto entrevistar a un gran emprendedor. Buenos días. Cuéntenos acerca de usted. ¿Cómo está? Buenos días. Mi nombre es Felipe Moncayo. Soy dueño y administrador de un hotel de perros especial, de un hotel para perritos chiquitos y para perritos con necesidades especiales y para gatos. ¿Puede, por favor, decirnos más acerca de su vida personal, si es soltero, casado, padre, tiene hijos? Soy casado. Tengo dos hijos. Tengo una nena de tres años y un nene de seis años. Coménteme un poco de su diario vivir, es decir, ¿cómo maneja su vida personal en conjunto de su negocio? Bueno, es medio especial con este negocio porque como es un hotel, hay que tenerlo abierto o gestionarlo 24-7. Cuando hay huéspedes, cuando hay perritos, tenemos que estar ahí con ellos del 100% del tiempo. Entonces, yo paso mucho en casa con mis hijos y les hago toda la cuestión familiar, les voy a dejar el colegio, les traigo del colegio. Paso con ellos bastante y voy y vengo del hotel todo el tiempo y gestiono a todos los clientes a través del celular, a través de WhatsApp y tengo algunas empleadas que me ayudan. Y ellas son las que más que nada pasan ahí y se quedan a dormir. Y yo al inicio del hotel me quedé a dormir bastante, pero ya con el paso del tiempo les voy a organizar todo un poco más, coordinar y ahora ya se queda siempre empleado. Siempre hay una persona mínima en el hotel, si es que hay más de muchos perritos o gatitos, hay dos personas. Y es cuestión de estar todo el tiempo gestionando, recibiendo clientes, coordinando las estadías, cotizando el tiempo que se van a quedar, que acepten, que paguen el anticipo. Y luego, una vez que ya están los huéspedes en el hotel, hay que estar todo el tiempo informándoles a los dueños con fotos y videos de cómo están y controlar que todo esté bien ahí en el hotel. El hotel es un sitio seguro para ellos, no es un hotel para que estén perritos jóvenes correteando, sino es un hotel para perros chiquitos, para cuidarles sus patitas. Porque los perros pequeñitos pueden lesionarse lanzándose en una cama o de una silla. Entonces, en nuestro hotel están todo el tiempo libres, no hay jaulas, todo el tiempo están a la altura del piso, no hay gradas. La cama donde dormimos nosotros, los que les cuidamos, está dentro del mismo cuarto donde están ellos. Entonces, dormimos con ellos. Los más mimados duermen en la cama con nosotros, dentro de las cobijas, algunos inclusive. Y de ahí ya, acaba la estadía y hay que entregarlos, mantener contacto siempre con los dueños y les enviamos a sus pequeñitos sanos y salvos al final de la estadía. Desde el momento que tuviste la idea de tu negocio, ¿a qué tiempo ya decidiste que era hora de comenzar a ponerlo en marcha? Todo fue rápido, fue con mi mujer. Este es el segundo hotel que tenemos. Tuvimos un hotel más grande antes, en el Valle de los Chillos, que era para cualquier tamaño de perros. Y estábamos buscando qué hacer, ella es veterinaria, entonces sabe mucho de perros y a mí me gusta mucho. Entonces decidimos emprender en este negocio y yo creo que desde que nos decidimos hasta que se abrió, unos seis meses, algo así. Claro que era un hotel grande, había que adecuar mucho. Y nos tuvimos que mudar al sitio y todo, entonces hubo mucho, mucho que hacer, mucha adecuación que realizamos. ¿Cómo surgió la idea de tu emprendimiento? Por eso mismo, porque mi mujer estuvo trabajando en un hospital para poder graduarse y luego se quedó trabajando en el hospital de la universidad. Y trabajó en algunas clínicas y es especialista en fisioterapia y rehabilitación. Nosotros tenemos mascotas también propias y las manejamos muy bien y en general nos gustan mucho los perros y los gatos. Así que nos lanzamos a investigar un poco sobre el tema de los hoteles y con el conocimiento de mi mujer, que es veterinaria, pudimos montar una cosa bien puesta. ¿Por qué le pusiste el nombre? Justo conversamos con Mirla de eso hoy, estuvimos pensando por meses qué ponerle, no queríamos un nombre en inglés, queríamos un nombre más en español o mezclado, algo así. Ella estaba caminando con nuestros perritos en mi parque metropolitano de la Armenia un día y se le ocurrió solo de ir pensando así la mezcla de palabras de huésped, huésped y de pet de inglés, de mascota. Las dos palabras juntas son huésped y se creó el nombre. Está registrado y toda la cuestión. ¿Quién fue tu primer cliente? Un perrito que se llamaba Coquito. ¿Quién ha sido tu apoyo al momento de emprender? Todos, siempre mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, mi familia política, los padres de mi mujer, sus hermanos, todos nos han apoyado mucho porque sí requerió de mucho trabajo. Mis amigos también. ¿Nos podrías comentar lo que más te gusta de ser emprendedor? Lo mejor de ser emprendedor es un poco la libertad. Cuando eres empleado, tienes que pedir permiso o vacaciones por poco para ir al banco, para ir a sacar la licencia, el auto, lo que sea. Cuando eres emprendedor o eres dueño de tu tiempo, entonces puedes tener un poco más de libertad, a pesar de que todo recae sobre ti. Siempre es más cómodo disponer un poco más de tu tiempo. ¿Qué diferencia hay entre ser emprendedor o depender de un trabajo con relación de dependencia? Eso justamente es la relación de dependencia. Cuando eres empleado no te preocupes de nada, solo vas las horas que te dicta el trabajo, haces lo que tienes que hacer, cumpliste con tus tareas y se acabó. Cada día te vas del trabajo a la hora que sales y te olvidas de la empresa prácticamente. En cambio, cuando eres emprendedor, todo recae sobre ti. Si te va bien o te va mal, la parte administrativa, la parte de ventas, la parte de marketing, la parte contable, todo te encargas tú. Entonces es muy, muy diferente. Todo depende de ti. Cuando eres empleado, solo cumples con lo que te contratan y ya. ¿Cuánto tiempo al día dedicas a tu emprendimiento? Todo el tiempo, todo el tiempo y todos los días. ¿Qué emprendimientos o trabas has vivido al momento de querer emprender con respecto a las leyes del Ecuador, trámites a seguir y demás? Hubo muchísimos. Es complicado. Obtener los permisos municipales, el tema de bomberos, hasta el RUC. Todos los trámites estatales son complicados. Peor si quieres crear una empresa o una asociación, lo que sea, es más complicado todavía y enseguida te empiezas a perseguir los super de compañías o los super de bancos y se vuelve más complicada la gestión. ¿Qué facilidades has visto al momento de emprender con respecto a las leyes del Ecuador, trámites a seguir y demás? No muchas. Es complicado. Últimamente sé que hay cómo hacer empresas más fácilmente en los regímenes más simples y más baratos. Porque antes era largo y complicado, con abogado y toda la cosa. Ahora creo que va a ser un poco más simple. Pero en general no es muy simple para los emprendedores. Siempre les cuesta arriba. ¿Cuáles son las metas que te has propuesto con respecto a tu emprendimiento? Tratar de poner sucursales, tratar de crecer, de expandirse, ya sea sucursales o hacerle franquicia al negocio y poder venderlo. ¿Qué consejo o frase podrías decir a todos los radioescuchas que desean emprender? Que piensen bien, que investiguen bien en dónde se van a gastar el dinero. Que investiguen muy bien antes de invertir. Porque el Ecuador es uno de los países donde más emprendimientos hay, pero asimismo en donde más cierres de negocios hay. No me acuerdo cómo es la relación, pero es como de 7 de cada 10 negocios cierren. Entonces sí tiene sus ventajas de emprendimiento, porque teniendo en cuenta que van a hacer algunos daños al inicio de sacarse el aire todo el tiempo. Pero finalmente luego puedes tener más que siendo empleado y, como les digo, más libertad. Un poco más de disposición de tu tiempo que estando de empleado. Eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. De nada, que les vaya bien. Chao, chao. Hemos llegado al final de su programa favorito de crecimiento personal, Yendo Emprendiendo. Les agradecemos inmensamente el habernos sintonizado el día de hoy. Les esperamos la próxima semana para que escuchen otra entrevista muy interesante que les tenemos preparada. Con muchísimo cariño les enviamos las mejores vibras, que les vaya increíble en todas las actividades que se encuentren desempeñando en este gran día. No se desconecten que en la programación normal de Radio La Urraca les traemos los éxitos del ayer, ahora y siempre. Chao, que tengan un excelente día. 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 I just wanna live my life It's my life My heart is like it won't be my way Like my kids tell I did it my way I just wanna live my life Cause it's my life You better stand tall When you're calling me out Don't bend, don't break With a dark background It's my life And it's now or never Cause I ain't gonna live forever I just wanna live my life It's my life My heart is like an open highway Like my kids tell I did it my way I just wanna live my life It's my life And it's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live my life It's my life I always like an open highway I think you said I did it my way I just wanna live my life It's my life Gracias por tomarte un tiempo Y escuchar tu programa de emprendimiento Yendo Emprendiendo Con la conducción de Mafer Cova Y la reportera en campo Abigail Cando Con quienes seguiremos descubriendo A los grandiosos emprendedores Y sus diferentes productos Aquí, por Radio La Urraca Hasta una próxima ocasión Este programa llegó a ustedes Gracias al auspicio de Si quieres mimarte O buscas un detalle Para alguien especial Zapatos, carteras, billeteras Línea hogar Peques, peluditos Tecnología Joyería Maquillaje Perfumería Vestuario Todo esto Y mucho más Puedes encontrar en Mafer Store Búscanos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram o TikTok O comunícate al 098-4343-9558 Sentirás una experiencia a otro nivel Somos Legatnoire Productions Una productora innovadora Realizamos todo lo que te imagines En fotografía y video Contamos con personal profesional Altamente calificado Equipos con tecnología de vanguardia Nos acomodamos a tu presupuesto Contáctate con nosotros A nuestras redes sociales Facebook e Instagram ¿Qué esperas para tener Tu mejor experiencia audiovisual Con Legatnoire Productions? Encuéntranos en nuestras redes sociales Tanto en Facebook como Instagram Como Radio La Urraca ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.